Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Por Fin, después de mucho tiempo, un video de Dota 2 sobre la actualización que Valve prometió hace mucho tiempo, que iba a venir la nueva temporada de medallas, la 7.21 y sobre todo también algo que no esperábamos, pero queríamos hace mucho tiempo que era Dota Plus, tenía que mejorarse y en esta actualización del día, martes 29 de enero, ha llegado recién esta gran actualización de Dota 2 así que la información de este gran parche vamos a dividirlo en tres videos el primer video va a ser de Dota Plus, el segundo va a hablar sobre la nueva calibración que tenemos, la nueva temporada y el tercer video va a ser sobre la 7.21, pero va a estar dividido en diferentes partes porque es demasiado y hay que revisar exactamente cómo va a cambiar todo el meta, porque el foco principal está para mí en la velocidad de movimiento, todo lo que se ha movido, así que vamos a revisar primero Dota Plus como pueden ver acá, ya no aparece aquí en este cuadro, sale acá arriba, al costado del mensaje así que haces clic acá y te sale esta nueva interfase de Dota Plus han llegado cuatro nuevos sets exclusivos que son para Monkeki, Medusa, Enchantress y Centauro y también las nuevas misiones que son para esta temporada número 3 de Ranked como pueden ver acá sale tu balance de fragmentos, la recompensa de Dota Plus, puedes ver acá acá puedes ver la tienda, haciendo clic allí, ganas tres partidas esta semana para conseguir los mil puntos fragmentos como ya saben, una vez a la semana puedes ganar ganas tres partidas de cualquier modo y te dan ahí mil fragmentos las recompensas de bienvenida, aquí están, me faltan completar estas de aquí solamente, bueno, estas son las de bienvenida como pueden ver me falta la de ganar cinco partidas en Ranked, bueno, en partidas Ranked por roles y finalmente la de acá que es las misiones de la temporada 3 que van a durar exactamente, dice que seis meses aproximadamente esta es una temporada de Ranked y aquí abajo sale el ore que tiene mayor nivel en nuestro Dota Plus en este caso el mío es Airshaker, le sigue Ogre Magi, después Lion y así los demás mi reliquia con mayor nivel es la de acá que es de Ogre Magi le sigue también Ogre Magi, Ogre Magi, Airshaker, Airshaker, Ogre Magi y así como pueden observar, ahora vayamos a la parte más importante que es la novedad, entonces a partir de esta actualización y en adelante tendremos nuevas misiones en cada temporada, o sea en la siguiente temporada de Ranked tendremos nuevas misiones también, quizás añadiendo algo más, mejorando otra cosa así que vamos a revisar, aquí sale lo siguiente podemos conseguir hasta unos 22.900 fragmentos durante el transcurso de esta temporada de Ranked la temporada 3 empieza en Enero 2019 y va a avanzar por aproximadamente seis meses son 46 misiones y disponibles tengo ahora 92.900 fragmentos porque no he hecho nada si están escuchando los guau guau de ahí, pues si es del vecino en la calle, no sé entonces continuando, tenemos acá estas 46 misiones que se resumen así gana 50 partidas acá, esto de acá gana partidas, 50, 150, 150, ganar una Battle Cat, 3 Battle Cat, 5 Battle Cat completar 25 desafíos de héroe, hasta 125, un desafío de héroe es lo de acá, gente ustedes ponen héroe, por ejemplo Beast Master, esto es un desafío, los desafíos son los de acá completar cada desafío te va a dar ahí un punto en esa parte de ahí, que les he mostrado acá sale dice así, completa los desafíos de héroe con una estrella o más, pero en total tienes que completar 125 desafíos de héroe durante todos estos seis meses para pues completar acá, contener estas recompensas de fragmentos, ganar partidas en party, o sea estás obligado a ganar partidas en party con tus amiguitos para recibir también fragmentos así que esto de acá me gusta mucho porque incentiva que hagas juego grupal, party 2, party 3, party 5 recuerden que en party 4 no busca acá el matchmaking, no hace, creo que en partidas normales sí pero en ranked no, así que hagas tu grupo, por ahí de repente hago party con ustedes, no lo sé ya está bien, también consigue el Fear Blood en 10 partidas, en 30 y hasta 50 partidas no te pide que ganes esas partidas, solo que consigue el Fear Blood de guardiar 15 wars enemigos hasta 75 para conseguir recompensas calibrar esta temporada de ranked, acá dice, juega suficientes partidas en party o en solo para tener tu rango de esta temporada, o sea tu medalla obtienes tu medalla y listo, vas a conseguir esta recompensa haz 25 previsiones correctas, esto de acá lo vas a hacer con este item de aquí bueno gente, esta parte se refiere a hacer tu prevision antes de empezar la partida antes de que salgan los cricks, vas a poder hacer tu prevision, esto solamente lo tienen los Dota Plus y recuerda que si ganas esa partida vas a recibir fragmentos extras así que tienes que hacer una, ¿cuánto te pide ahí? previsiones correctas de hasta 625 así que cada vez que juegues una partida no te olvides de hacer la prevision para que puedas ganar tus fragmentos acá, que es hasta 4000 bueno, así, 800, 1600, 4000 siguiendo, tenemos ahí esto de acá que es un desafío de conseguir 3 estrellas en el desafío de otro dos héroes en lo que hemos visto, pero conseguir 3 estrellas o sea, al menos 75 héroes tienen que tener su desafío con 3 estrellas para recibir esta recompensa recomendar jugadores tienes que recomendar en varias partidas que hayas completado hasta 100 jugadores así que los jugadores que hayan hecho una buena partida para ti te han cargado, no sé, han sido muy amistosos se han comportado muy bien, te han enseñado a jugar Dota o has aprendido algo nuevo, etc, etc pues recomiendalos y hasta cuando llegues a 100 vas a recibir también fragmentos o sea, por recomendar jugadores te van a dar fragmentos consigue un Rampage, 1000 fragmentos 3 Rampage, hasta 5 Rampage para conseguir fragmentos esta es la parte más complicada ya que, normalmente para conseguir un Rampage tienes que jugar Carry por mi parte voy a tratar de jugar Carry pero en partidas públicas ya que ahí es donde si me dejan por ir pero en Ranked, mi rol es su poder así que es muy difícil que pase esto pero si consigues, muy bien por ti ganan 25 partidas en buscador de Ranked con Roles o sea, bueno, hasta cuánto te pido hasta? 125 esta característica que muy pocos utilizamos en Dota Plus porque muy pocos juegan ya que me ha demorado como 20 minutos para encontrar una partida y a veces hasta 60 minutos si no encontraba nada pues tienes que utilizarla para ver si puedes conseguir acá por mi parte voy a calibrar con esto creo bueno, no sé, vamos a ver ojalá que cuando calibre en la transmisión pueda encontrar con esto en una partida ya que de paso que hago la misión de bienvenida que me olvidé hacerla y que me faltan 3 victorias tengo que ganar ahora 125 en este modo que espero que la gente lo juegue para conseguir este gana 15 niveles de héroe en Dota Plus hasta 75 te pide bueno, esto de acá, bien solo 100 cuando pones acá, esta es tu barra de héroe del progreso de Dota Plus cada vez que pases un nivel te va a aumentar ahí en el contador así que, si quieres hacer eso rápido esa misión si no juego casi nada a muchos héroes por ejemplo este por ejemplo tiene nivel 0 si haces una misión en 3 estrellas con Crystal Med en este caso hago una misión voy a conseguir 2 niveles de golpe así que, ahí les conviene hacer esto con sus seres de Dota Plus con los que no hayan conseguido subirlos tan rápido lo que sí me preocupa es que de repente hay personas que hayan subido rápido de nivel aunque, bueno no sé cuál sería el problema más adelante cuando tú consigas niveles aunque ahora que recuerdo para subir de nivel a un héroe como máximo es 25 niveles así que sí, sí tiene para rato alcanza 40 hitos de reliquia de héroe o sea, en esta parte de acá tienes que conseguir estadísticas con tus reliquias de héroe por ejemplo hay una reliquia que te pide en Ogre Maggi plantar Wars cada vez que plantas Wars va aumentando la reliquia si llegas a una meta de 100 Wars plantados vas a darle una notificación en la partida para tus aliados que has plantado 100 Wars y también te va a salir encima de tu héroe ahí avisándote ha plantado este jugador 100 Wars y a cada vez que alcanzas esos hitos acá va a sumar te pide hasta 200 hitos así que solamente tienes que para este caso yo tengo por ejemplo Ogre Maggi como les digo mi Ogre Maggi solo tiene que plantar Wars hacer lo que le pide acá todo lo que le pide acá en estas reliquias mientras vas jugando vas sumando o sea, no tienes que preocuparte tanto o sea, dependiendo de la situación si hay héroes que son invisibles compras DAS y ya vas incrementando por ejemplo llego a 50 héroes matados por DAS ya, entonces va aumentando un hito y así con todo gente así que esa parte es que tengas un héroe favorito lo tunees con reliquias y simplemente ahí vas alcanzando los hitos por mi parte yo ya he conseguido 3 si eres nuevo en Dota Plus trata de hacer las visiones de bienvenida y por ahí sigas avanzando, avanzando compras reliquias chiquitas con tus héroes favoritos y ahí vas alcanzando los hitos en esta misión de acá tienes que darle propinas a tus aliados o al enemigo no sé, depende de ti recuerda que para dar tics o propinas tienes que ir a la tabla dentro de la partida y ahí darle una propina o si no apretar alt también para hacer lo mismo no te olvides que esto de acá normalmente se hace por cuando alguien ha hecho una jugada destacada o has hecho un rampage o algo así o simplemente has aportado bien contigo ahí dale su propinita en fragmentos por ahí algunas personas hacen en party y se dan propinas cada rato lo mismo, lo mismo pero recuerden que esas propinas solamente es que se acumulan varias veces solamente te dan 50 al final así que trata de gastar tus propinas con diferentes jugadores en una partida no siempre le des lo mismo a un jugador porque al final siempre va a recibir 50 en esta misión te pide que plantes guardas es decir que solo tienes que jugar support y plantar guardas como loco pedir los guardas irte a hacerle roaming posición 4 posición 5 lo que sea así que como tienes 6 meses pues puedes hacerlo con calma bueno finalmente gente tenemos acá los sets nuevos que vienen este set para monkey king que me gusta mucho la máscara me gusta bastante está muy bonito para mi gusto si me ha gustado bastante hasta mira ya le han dado el efecto acá ha salido una actualización para darle los efectos correctos enchantress también es un bonito set y también tenemos acá bueno como ven acá también la espalda todo acá también tenemos un set de medusa y esto acá me gusta mucho porque este set de medusa se parece mucho a la gorgona de Dota 1 a la medusa de Dota 1 se parece mucho por la parte de la espalda como pueden ver también toda la parte de serpenteante es este dorado es muy muy parecido al Dota 1 es muy nostálgico para mi voy a poner una foto comparativa por ahí y bueno este es el set de medusa finalmente tenemos el set de centauro que más parece un centauro combinado con Esalor una fusión así no me gusta mucho por mi parte pero ahí está el mazo es bastante bacán pero hay otros otros armas que son más chéveres creo también hay un casco inmortal de centauro bueno depende de ti si te gusta este set o no lo puedes comprar este set cuesta 75 mil fragmentos el de medusa 90 mil el de enchantress 75 mil y el de monkey key 90 mil bueno gente acá están las reliquias por mi parte les recomendaría que compren reliquias pero desde el mundo modulatorio o sea si compran así directamente puede ser para completar su colección de serre pero yo les recomiendo comprar de la lotería si es que quieren completar las más caras que son las doradas cuestan 10 mil pueden juntar y ganando las batercats haciendo las misiones como ven fragmentos recién por un poco por mi parte el año pasado conseguí ya los tres heros que quería les voy a mostrar mis tres heros que quería el año pasado tener todas las reliquias era airshaker ogre magi y monkey key ahí vamos a ver acá como ven acá el airshaker tiene todas las reliquias ogre magi también y también tengo al monkey king con todas las reliquias la curiosidad para mi parte es elegir un héroe de fuerza un héroe de agilidad y un héroe de inteligencia ahora este año por mi parte voy a elegir acá a disruptor así que vamos a hacer esto de acá vamos a comprar una reliquiulatoria cuesta 800 ojalá me toque una dorada pero la chance es muy baja como pueden ver siempre normalmente toca una normal bueno como ya observan la reliquia de héroe de inteligencia es azul y la reliquia de héroe de agilidad es verde y la de fuerza es roja bueno vamos a hacer una prueba más y como pueden ver dorada no me va a tocar no se va a hacer ya está si me toca dorada iba a estar feliz porque te ahorra mucho es 10.000 cuesta 800 jugar esto y te ahorra 10.000 fragmentos para mi por fin Dota Plus está haciendo algo más que solamente darte lo que da al comienzo que era muy pobre ahora si se atunea un poco mejor y probablemente en el futuro vengan más sets para tus seres favoritos así que bueno muchas gracias por mirar este video espero que sepas como o ya estés más enterado de que cosas han venido en la parte de Dota Plus y nos vemos hasta el próximo video que voy a hablar sobre la no temporada ranca y mis recomendaciones porque va a pasar algunas cosas que tendré que tener en cuenta antes de que calibren si ya están calibrando pues mucha suerte y nos vemos hasta más rato con otro video suscríbete al canal si no lo has hecho deja tu like deja tu comentario si te gusta estos añadidos en Dota Plus cuídense bye chau 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 Gracias por ver el video.